Bueno, como es de público conocimiento hace 10 días hoy que nos entró a nuestra casa y después de tanto pedir y pedir y pedir a diferentes funcionarios concejales logramos el cuneteo en lo que es la calle Domínguez a 476 pero en toda su extensión el lunes nos prometieron que debería estar la piedra arriba de esta tosca que tiraron luego de nivelarla según ellos cosa que tenemos nuestras dudas de que haya sido así dado a que miren cómo está todo esto esta es la cuneta y se está cayendo de a posco esta tosca que fue desparramada por toda la calle allá en la esquina, si se puede observar hay como una loma y baja luego la calle hay pedazos enormes de tosca, desparramado que van cayendo adentro de las cunetas miren lo que es esto que cuando los mismos autos van pasando va cayendo adentro y bueno, mañana anuncian lluvia y estamos realmente preocupados porque la piedra no aparece fue para otros barrios allá también está desnivelado pero bueno, la respuesta de los funcionarios es que la calle fue nivelada y que la tosca ya va a venir pero bueno, lo cierto es que la tosca no no aparece, la piedra, perdón no aparece, miren cómo está esto acá todo tapado, no lo destaparon estos son los pedazos de tosca que hay esparramado esperemos no encajarnos mañana si llueve ehm ehm